Alex, ¿qué estás haciendo? Troy está en ese autobús. Ya sabes, el tipo que intentó matarte. Lo sé, pero si no hago esto, no atraparé a Asil. Vale, sácalo de ahí. Ya me encargaré yo de vigilarlo. Vale, Alex, tengo a los perros de presa en camino. Ya puedes cargarte ese furgón. Eres una diosa, Sawi. Pisa a fondo, se está escapando. ¡Ahora dale, chico! El conductor del furgón tiene un plan B. Vea por allá. ¡Eh, Alex! Acaba rápidamente con este. Hoy suena divertido. ¡Eso mismo! Elige tus golpes, chico. Taminos cerrados, delante del objetivo. Lo tengo a tiro. Voy a por él. Voy a por ella, chico. Voy sobre cada divertido. ¡Eso mismo! Solo un par de golpes más. Elige tus golpes, chico. ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Todo mi Keep物. Uncmボto. Voy hora de ir. Unmover. ¡No! Unmover. Unmover. Deeen. Unmover. 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 ¿Qué pasa? Bien hecho, Shui. Bien hecho, Shui. Bien hecho, Shui. Bien hecho, Shui. Es una pista rápida, pero cuidado con las horquillas. ¡Frena tarde y fuerte! ¡Ahí está! ¡Métete ahí! ¡Sigue así! ¡Control, tío! ¡Control! ¡Ahí está! 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 75. Quedan pocos eventos para coronar el príncipe. Aprovechadlos. Aprovechadlos. ¡Escuchadme, Five Tens! Uno de nuestros aviones de Nevada ha soltado la carga sobre el Valle de Napa. Tirar productos no es bueno para el negocio. Si queréis estar en la siguiente ronda, recogedlos. ¡Ya! Parece que has llegado el primero. Date prisa, chico. Esto es muy abierto. Ten cuidado. Puede haber polis, serpientes, de todo. ¿No te gusta que te dé el aire, eh? Coge esas cajas rápido, chico. Esto es muy abierto y no me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Coge esas cajas rápido, chico. Esto es muy abierto y no me gusta. ¡Vamos! 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 ¿Cómo vas? Hace cogido como la mitad, creo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi está, chico! ¡Date prisa, Alex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¿Qué pasa? La poli pilló a uno Esas son malas noticias para alguien, pero buenas para ti Una preocupación menos, chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hombre no esperará mucho más tiempo ¿Dónde encontraste a ese tipo? Es legal, te lo prometo Es solo que trabaja con clientes a los que no les gusta esperar siete días No hay nada que pueda decir para convencerte de que matar a Sith es una mala idea No Deja que te pregunte una cosa ¿Por qué? ¿Me lo preguntas en serio? Sith me lo quitó todo ¿Qué hay de nosotros, tu equipo? ¿A qué te refieres? ¿Es decir, no somos tu nueva familia? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¡A qué te refieres! ¡A qué te refieres! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí está. Gracias. ¿Te informé? Gracias por ver el video. Gracias. Vamos, 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 vamos. Conténtrate. Gracias. 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 a Loch aquatic 년, Esto es. Dale un golpe más. Ven. ¡apártate! ¡quítate de ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cógelo! ¡Gracias! 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 ¡Más en buena posición! ¡Te quedas atrás, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! Mantén el liderato. ¡Suscríbete al canal! ¡La meta está adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!